Más de 1.000 toneladas métricas de trigo y 2.250 toneladas de urea recibió Nicaragua de la República Popular de China en concepto de ayuda humanitaria en apoyo a los programas de cooperación solidaria entre ambos gobiernos. El día de hoy, trigo, urea van a beneficiar directamente a los sectores que son estratégicos para Nicaragua. La seguridad alimentaria, fortalecer las capacidades de la producción en el campo. Debemos aprovechar estos programas de cooperación solidaria para crear los enlaces con las empresas chinas que son productoras de estos vitales productos para estas cadenas productivas. Nosotros vamos trabajando en esa línea de fortalecer la cooperación con China en todos los campos. Esta modesta donación del gobierno chino tiene el objetivo de reforzar la producción agropecuaria nicaragüense y complementar la cadena de abastecimiento alimenticio del mercado nicaragüense para que la gente vulnerable tenga mayor acceso a la mayor variedad de alimentos. Próximamente, una delegación provincial de China compuesta por empresarios de la agricultura y docentes de la educación y cultura visitarán a Nicaragua, explorando más oportunidades de cooperación entre nuestros dos países. Esto consta de 1.332 toneladas médicas de trigo y 2.250 toneladas de urea. Ambos productos, ambos insumos son muy importantes para uno de los principales objetivos de nuestro gobierno, como es la seguridad alimentaria. Para estabilizar precios, para lograr que todos estos productos sean llevados a un buen precio hasta nuestros hermanos productores en el campo, a nuestros hermanos que producen la harina de pan. Para Noticias 12, Gloria Campos.